Publicada por diario El Universo, Pedro Merizalde, persona de confianza del expresidente Rafael Correa, que manejó el sector petrolero, habría recibido dinero de Odebrecht. El exfuncionario tendría una empresa offshore con cuenta en el Bank of Canada, en Ginebra, en la que habría recibido los pagos entre abril y agosto de 2013 a través de dos fuentes, cuatro giros de la empresa Columbia Management INC por 170 mil dólares del empresario Edgar Arias Quirós, sentenciado por la trama de sobornos de Odebrecht, y de la empresa Cleanfield Services Limitada por 150 mil dólares. En total, 320 mil dólares. Esta empresa habría realizado un segundo pago de 100 mil dólares, pero la transferencia habría fallado. Estas transacciones constan en el sistema encriptado Drossys de Odebrecht, utilizado para pagos de sobornos. Así lo reveló esta semana el Consorcio de Periodistas de Investigación. Merizalde, en 2016, admitió que adquirió la empresa panameña Jorgan Investment INC en 2012, el mismo año que fue gerente de la refinería del Pacífico. Esta sociedad nunca operó, ni generó ningún tipo de actividad comercial, así como ningún movimiento financiero. Y su principal defensor era el entonces presidente Correa. Ahorita no es ilegal tener empresa offshore, dicho sea de paso, que ya elimine su empresa, que nunca funcionó, o sea, no ha transado 20 centavos. ¿Cuál fue su influencia en el correísmo? Bastante. Así lo refleja los importantes cargos que ocupó. Gerente de la fallida refinería del Pacífico. Ministro de Hidrocarburos. Gerente de Petroecuador. Asesor del ex vicepresidente Jorge Glass, condenado a seis años de prisión por los sobornos de la multinacional brasileña. Intentamos contactarnos con Merizalde, pero no hemos logrado ubicarle. Desde 2016, la fiscalía le sigue los pasos a Merizalde. Tiene abiertas dos investigaciones por posible lavado de activos y perjurio.